Estamos llegando casi al final y ahora vamos a presentar como siempre la última sección Mi Pueblo y vamos a inmiscuirnos un poco en la historia sobre la antropología y la arqueología. Exactamente, Anto. Ahora vamos a visitar nuevamente esta zona del departamento Salabina que se llama Los Telares. Una zona muy rica por excelencia por estos restos que vos comentabas de yacimientos arqueológicos y también el estudio antropológico de la provincia desde esta zona hasta el sur de la provincia. Te dejamos con esta historia de Los Telares en Mi Pueblo. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo recorreremos la estación del Rocarril de Los Telares y conoceremos la historia que dio origen al nombre de este pueblo. Para dar inicio a este capítulo entrevisté al doctor en arqueología Catriel León investigador del CONICET y docente de nuestra universidad. Mi nombre es Diego Catriel León, soy antropólogo, he recibido en la Universidad de La Plata desde hace cinco años que vivo en la ciudad de Santiago del Estero y desde el año pasado entré a CONICET como investigador adjunto con un proyecto en arqueología para trabajar en la zona sur de Santiago del Estero, desde Los Telares aproximadamente para el sur. El año pasado estuvimos en cercanías a Telares, a Los Telares, fuimos con los integrantes de una escuela que se encuentra en la ramada, en el paraje de La Ramada. Ellos nos acompañaron muy amablemente a un paraje, a un campo que está a unos 3, 4 kilómetros de Los Telares que se llama Toroposo, porque había aparecido un entierro en una funeraria. Hicimos el relevamiento. En realidad fuimos con personal de Patrimonio, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la provincia. Ellos habían dado aviso de esa situación. Nos aproximamos, relevamos lo que había en ese campo. Observamos también que estaba en cercanías al río Saladillo, que es un afluente del dulce. Observamos también que había mucha cerámica en superficie. Y también un hornillo, lo que se conoce como un hornillo. De esa manera también a nosotros nos permite ir planificando un trabajo a futuro, para esa zona puntualmente, pero también para otras áreas que están involucradas dentro del proyecto. Para hacer un relevamiento luego sistemático, planificar una excavación. e ir involucrando a distintos profesionales. Respecto al potencial que tiene Santiago del Estero desde el punto de vista arqueológico, es infinito. Dentro del área de investigación ya hay mínimamente relevado más de 30 sitios arqueológicos. Entonces, eso va a permitir una primera caracterización que nos puede llevar mucho tiempo, porque además se tienen que involucrar distintos profesionales en estas tareas. La intención última es dar a conocer este patrimonio. Ya lo han hecho, digamos, para otras partes de Santiago del Estero, lo vienen haciendo otros equipos de investigación. Pero yo lo que siempre insisto es el potencial que tiene Santiago del Estero. Es enorme, es enorme, porque se pueden hacer abordajes, digamos, desde lo arqueológico, desde distintas líneas de evidencia, ¿no? Desde lo arqueobotánico, desde el análisis cerámico, desde los restos faunísticos, desde los restos humanos, desde lo geológico, desde, acá se mencionó un poco, desde la astroarqueología también, desde las pinturas y grabados rupestres que existen, desde puntualmente, por ejemplo, un abordaje de las tacanas o morteros que hay. Hay, digamos, especialistas en arqueología que exclusivamente se dedican a analizar, por ejemplo, tacanas y morteros. Para comenzar a hablar de los telares, me gustaría comentar acerca de la ubicación geográfica de este pueblo. La ciudad de los telares se encuentra al sur de la provincia de Santiago. A 170 kilómetros de la capital de nuestra provincia. Y, bueno, es una ciudad con 3.200 habitantes. Hablemos de cómo este lugar pasó de ser la estación, donde antiguamente pasaba el ferrocarril por este pueblo, a convertirse hoy en un centro cultural. Bueno, este es un lugar que me parecía muy importante porque hace a la historia de esta ciudad y es básicamente el inicio del asentamiento aquí en los telares. Es muy importante la historia de nuestro pueblo por eso, porque al pasar el tren por aquí, bueno, la gente como que busca un lugar donde pueda hacer su negocio o tratar de progresar, ¿no? Y yo creo que la llegada del tren es lo que hace que la gente venga y se concentre aquí porque, bueno, en aquel momento había... estaba la venta de todo lo que es las maderas y también se hacía carbón y todo ese tipo de cosas que, bueno, en ese momento era lo que mantenía a esta región, ¿no? Y hoy por hoy esa actividad prácticamente no existe. Lo que sí se está tratando de resurgir es la fabricación de ladrillos, por ejemplo, que es muy importante porque hace que cada familia pueda mantenerse con eso, ¿no? Y, bueno, después la mayoría son empleados. Y, bueno, por otro lado también tenemos lo que es la cantera, que hay cinco empresas que están trabajando en la actualidad y que también generan mano de obra para la gente de este lugar, ¿no? Y hace a la economía que es muy importante para esta zona. ¿Por qué este pueblo lleva el nombre de telares? Bueno, este pueblo lleva el nombre de los telares porque, según los antiguos pobladores, venían mujeres desde Villa Atamisqui con sus cobijas tejidas, ¿no es cierto?, a comercializarlas aquí en los telares. Quedó como una reliquia para las mujeres de aquí el aprender a tejer. ¿Cuáles son las historias o anécdotas que guardan los tiempos del auge del ferrocarril aquí en los telares? Cuando llegaba el tren era impresionante la cantidad de gente que se reunía, ¿no es cierto?, para sacar el agua. Sacaban en zorras, algunos en sulqui, algunos con la mano, llevaban tachos de 20 litros. La gente viajaba en el tren a la ciudad de Córdoba o a Sumampa. Yo me acuerdo que viajaba con mi papá y sabíamos llevar para comer. Qué lindo que era viajar en el tren porque podías distenderte un montón, comerte una gallinita bien hervida con unas tortillas bien calientes. Y de esta manera hemos llegado al final de este portal y les agradecemos como siempre por acompañarnos cada sábado y también los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, nuestro canal en YouTube, para que dejen comentarios, sugerencias y vean todo el material que producimos a diario aquí en un CTD. También vamos a agradecer a los locales de Ulloapa que nos visten, en mi caso Jet Cross, ubicado en Esquina Lavalle y Belgrano y también a Marisa Domínguez que a través de su empresa Confianza nos provee de maquillaje de Mary Kay. Muy bien, yo los quiero invitar a todas a que conozcan la temporada primavera-verano del local de ropa Inside, ubicado en Calle de Goyen, esquina San Espeña de la ciudad de La Banda. Muchísimas gracias a este local por acompañarnos durante todo el año con la vestimenta y los accesorios. Nosotros vamos a finalizar, nos vamos a despedir y estamos llegando casi al final de año, pero con mucho contenido, muchas actividades de la universidad y también vamos a adelantar un poco de lo que se viene el próximo año. Exactamente, así que será hasta un próximo sábado con mucho más contenido de aquí, nuestra universidad. Tu universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!